Hola papacitos y mamacitas como están espero que bien, hoy les traigo este mod, nos dará un poco más de realismo a Minecraft con los árboles, como siempre todo estará en la descripción del video. La instalación es super fácil, presionamos la tecla Windows más R, ponemos por ciento a peperata por ciento, entramos a la carpeta punto Minecraft, vamos a la carpeto mod si lo ponemos ahí. Es un mod que añadirá realismo y dinamismo a la hora de talar árboles dentro del juego. Con este mod instalado, tras cortar alguno de los bloques de madera de un árbol, es decir, un bloque del tronco del árbol, dicho árbol se caerá al suelo, en dirección opuesta a nosotros. Como sabrás, de forma predefinida, cuando talamos uno de los bloques del árbol, el resto del árbol queda flotando, cosa que no es muy real. Pues tras instalar este mod, y ponernos a talar un árbol, este caerá al suelo, por efecto de la fuerza de la gravedad, tal como ocurriría en realidad si talamos un árbol. Esto solo ocurrirá con los árboles del juego, por lo que puedes estar tranquilo al utilizar el hacha para talar madera de tu casa o construcciones, pues no se caerá al suelo. Bueno amigo hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, si le gustó regalarme un me gusta no olviden suscribirse y compartir el video, también síganme en mis redes sociales, me despido adiós.